Hola, bienvenidos al pronóstico para la noche de hoy y madrugada de mañana viernes 8 de enero de 2016. En gran parte del territorio colombiano ha prevalecido el tiempo seco, tal como lo vemos en las imágenes satelitales, con poca nubosidad en amplias zonas del Caribe colombiano, el occidente de los llanos y el occidente de la región amazónica y a lo largo de los valles de los ríos Magdalena y Cauca. La mayor cantidad de nubosidad acompañada de lluvias y tormentas eléctricas en algunos casos se ha registrado en zonas del Pacífico colombiano, algunas áreas del centro y sur de Antioquia, la zona cafetera, el occidente del Tolima, Huila y zonas dispersas del oriente de Cundinamarca y Boyacá. El oriente de la región amazónica también ha registrado algunas lluvias dispersas. El pronóstico para la capital y la sabana nos anticipa predominio de tiempo seco en gran parte del área, con cielo entre parcialmente nublado y nublado, excepto en algunas zonas del suroriente donde en horas de la madrugada no se descartan precipitaciones ligeras. La temperatura mínima del aire para el día de mañana se aproximará a los 11 grados Celsius. En el resto del territorio nacional esperen tiempo seco con cielo entre despejado y parcialmente nublado en amplios sectores de la región Caribe, el Mar Caribe Nacional y varias áreas del archipiélago de San Andrés y Providencia. Los llanos y gran parte del centro y sur de la región andina, también con predominio de tiempo seco y cielo entre despejado y parcialmente nublado. Algunas lluvias acompañadas de tormentas eléctricas, por el contrario, van a persistir en zonas de la región pacífica, sectores de Antioquia, el sur de Bolívar, algunas áreas del nororiente de Boyacá, occidente de Arauca y especialmente en el centro y oriente de la región amazónica donde se estiman las lluvias más fuertes. En alerta roja por niveles bajos se encuentran los ríos Magdalena y Cauca. El río Magdalena especialmente en la cuenca media entre Puerto Berrío y Gamarra Cesar y el río Cauca en la cuenca media y baja. También en alerta roja por incendios de la cobertura vegetal permanecen varios sectores de bosques, cultivos y pastos localizados en las regiones andina, caribe y orinoquia. Para mayor información no olviden consultar nuestra página web o si no llamarnos a los teléfonos que aparecen en la pantalla las 24 horas del día. Adicionalmente los invitamos a descargar nuestra aplicación Mi Pronóstico disponible para dispositivos móviles iPhone y Android. Gracias. 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 Gracias.